Colombia necesita comprar producto colombiano. Necesitamos apoyar nuestros campesinos, apoyar el campo colombiano, la manufactura, la servilleta, los uniformes. No podemos seguir importando y dejando de dar trabajo al colombiano. Lo que no se come, no se cultiva y estamos perdiendo nuestras raíces. Entonces, sobrevivimos en esta casa, en esta familia al 2020 a punta de golpes, diría yo. Con mucho trabajo, apretándonos mucho, cuidando hasta el último momento de todo. De la materia prima, de nuestra gente, de los pagos de los arriendos, de los pagos de los impuestos. Cumpliendo con todo, pero apretándonos el cinturón, como diría mi papá. Estando encerrados en casa, durante la primera fase de la pandemia, al principio pensamos que iba a ser dos o tres meses. Y nos dimos cuenta que esto estaba para quedarse un buen tiempo. Yo tuve que cerrar tres locales, dos de 15 años y uno de 20 años, en mi caso, con más de 200 empleados que tuve que liquidar y mandar a sus casas. Hablando con nuestros colegas, con nuestros amigos cocineros, les pedí el favor que me contaran qué restaurantes habían ellos encerrado. Se han perdido más de 250 mil empleos en el área de gastronomía. Y han cerrado más de 48 mil establecimientos, tanto informales como formales. El tema del hambre y la hambruna que puede llegar pronto si seguimos con tantos cierres y con tanto problema para poder seguir trabajando con la gente. Y viendo qué está pasando en esos países que van un poquito más adelante que nosotros en la pandemia. Y nos llevan tres o cuatro meses de ventaja o adelantados en los procesos de cierres, de aperturas, de picos. Y viendo qué pasa hablando con los colegas de la pandemia. Y cosas que han surgido a través de pequeños empresarios, emprendedores, que han sabido transformar sus negocios sobre las redes sociales, vendiendo empanadas o preparando cajas muy lindas de pescados y mariscos para que la gente siga cocinando en casa o vuelva a cocinar en casa. Tenemos que aprovechar nosotros que podemos expresarnos y tenemos voces de ayudar a la gente. La gente que está emprendiendo, la gente que está sufriendo, la gente que está pasando por malos ratos, la gente que trabaja muy fuerte y que tienen un muy buen producto. Nosotros tenemos el derecho y el deber de hacerlo sonar y contarle a la gente sobre sus productos para que salgamos adelante. ¡Gracias!